Precisamente en otro pleno es donde la nueva Corporación Municipal de Peralta ha aprobado dos partidas presupuestarias para la mejora de dos vías de la localidad y del edificio de la laboral. El Ayuntamiento de Peralta ha aprobado dos modificaciones presupuestarias por un valor de 300.086 euros con las que pretende acometer dos proyectos. Por un lado, el consistorio llevará a cabo la pavimentación de las calles Río y Bajada de las Escuelas y por otro, la adecuación del edificio de la laboral. Para ello, el Ayuntamiento Peralta va a contar con más de 200.000 euros en subvenciones. Exactamente 269.211 euros irán a parar a la mejora de estas calles, un proyecto que empezó a gestarse en la anterior legislatura pero que con Juan Carlos Castillo y su equipo se ha hecho realidad. Mientras que para los imprevistos surgidos en las obras de la laboral se destinarán 30.385 euros. El antiguo edificio de la FP se convertirá a partir de agosto en la subsede de la Escuela Oficial de Idiomas. Contará con una pequeña vivienda, una cocina para impartir cursos y muchas pequeñas salas multiusos.